Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal de videos de Grupo Inti El día de hoy vamos a empezar una serie de videos, aproximadamente 3 acerca de Windows 10 de personalizar o ajustar algunos parámetros importantes en este nuevo sistema operativo Como ustedes saben, ya hace unos meses se ha hecho el lanzamiento de Windows 10 que tiene varias mejoras respecto a Windows 8 e inclusive que Windows 7 Yo diría que en la parte de optimización lo que he percibido es que es más fluido que otros Windows En mi caso personal Vamos a desactivar hoy una característica que por lo menos a mi no me gusta de Windows 10 A nadie le gustaría esto Windows 10 tiene por defecto, tiene instalado un Keylogger Si, un Keylogger es un programa que se encarga de guardar todo lo que nosotros escribimos Windows dice que lo hace para mejorar la experiencia del usuario Pero ya sabemos que toda esta información generalmente Windows la recopila y la comparte con la NSA y con empresas privadas O sea que esta información, esto que se guarda y que Windows lo envía a sus servidores Es información confidencial de nosotros, de lo que nosotros manejamos en el computador Y a nadie le gusta que lo espiden o que recopilen información de lo que estamos escribiendo Bueno, vamos a borrar o eliminar este Keylogger Que esta instalado en Windows 10 Pero Windows 10 no nos da la posibilidad de quitarlo fácilmente No es una opción que este ahí de que la pueda quitar en un abrir y cerrar de ojos Pero gracias a la investigación de varios usuarios Podemos desactivarlo con tres líneas en la consola de Windows 10 Vamos a abrir el gestor de comandos Vamos a abrir la consola de Windows Para eso escribimos en la caja de Diálogos CMD Y le damos clic derecho a este símbolo del sistema Y lo ejecutamos como administrador Es importante ejecutarlo como administrador Entonces me pregunta que quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el PC Yo le doy que sí Y ya hemos, estamos aquí en el símbolo del sistema En la consola de comandos de Windows Y afortunadamente pues tenemos solamente que colocar tres líneas en esa consola Aquí están Las voy a dejar en la, pueden consultarla en la descripción del video El link hacia el archivo que yo voy a dejar con las tres líneas Si tienen también dudas acerca de que no les funciona esto También pueden comentar en la caja de comentarios abajo de nuestro canal En este video, en nuestro canal de YouTube Entonces vamos a copiar la primera línea La copiamos y la pegamos Para copiar y pegar líneas de textos a la consola Tienen que hacerlo con clic derecho O sea, seleccionar el texto y decirle copiar Y ahí en la consola darle clic derecho Cuando le damos clic derecho Él pega lo que tenemos en el portapapeles Solamente clic derecho Entonces dejamos esta línea Yo ya tengo, debo advertirles que yo ya tengo desactivado el Keylogger Entonces esto probablemente no me aparezca error Pero ustedes debería aparecerles un mensaje Que se ha eliminado el servicio No existe Entonces a mí me aparece eso Porque yo ya lo desactivé Yo ya lo borré Entonces debería aparecerles un mensaje Diciendo que el servicio fue eliminado Hacen lo mismo Copian y pegan esta otra línea Que es otro servicio O sea, las dos primeras líneas Lo que hace es borrar los servicios Entonces voy y pego esto Entonces debe aparecerles que les elimino el servicio A mí me aparece que no existe Porque ya lo elimine Y la tercera línea El hecho Lo que hace es imprimir un archivo O crear un archivo Ese archivo Ese archivo pues Es un archivo que se genera en blanco Que sustituye uno que Donde se guardan todas nuestras Todo lo que escribimos en el teclado Entonces lo pegamos Y le cambian el Slash Le cambian la barra invertida Por la otra barra O sea, si no le funciona Entonces le doy aquí El proceso no tiene acceso al archivo Porque está siendo utilizado por otro proceso Entonces generalmente es que ya No les debería aparecer este mensaje Cambian el símbolo de barra invertida Hacia la derecha Por el símbolo de barra invertida Hacia la izquierda Voy a tratar de dejarles en el archivo Que yo suba Les voy a dejar la línea de código Ya modificada Entonces lo único que tiene es que Pegarla y darle enter Y con esto se crea el archivo vacío Un archivo vacío que Que es el archivo De donde se guarda Lo que escribimos Cuando hagan esto A mi me aparece este error Porque dice que otro proceso Está utilizando el archivo Que no tiene El proceso no tiene acceso al archivo Porque está siendo utilizado Por otro proceso Eso quiere decir Que hay una aplicación Que lo debe estar utilizando En este momento Entonces lo que deben hacer Es cerrar todas las aplicaciones Antes de De hacer esto Es lo más recomendable Yo tengo varias aplicaciones abiertas Y es posible entonces De que De que ahí tengo problemas con eso Entonces Ustedes para asegurarse Pueden ir a la ruta A abrir el archivo Para ver que el archivo Este vacío Bueno amigos Como pudieron ver Este es el proceso Para quitar el Keylogger De Windows A mi no me sale bien esto Porque ya lo desactive Entonces a ustedes Deberían salirles mensajes De que De que los servicios Han sido eliminados Y de que el archivo Ha sido creado Entonces deben Si tienen alguna duda Si tienen alguna duda Comenten aquí En nuestro canal En este video Y nosotros trataremos De En lo posible Responder sus incógnitas Acerca de este tema Yo los invito A que se suscriban A nuestro canal El grupo Inti Nuestro canal de Es arroba Nuestro canal es Grupo Inti Grupo Inti Lo pueden encontrar En Youtube Y que Todos los comentarios Y todas las dudas Que tengan Lo hagan Hagan la interacción En nuestro canal Y en los videos En los respectivos videos Muchas gracias Por ver este video Y hasta luego Hasta luego